Tengo mi ojo en ti, tú eres todo lo que veo Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti, déjate tú más que a mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes No sé quién está tratando de ser Porque eres buena y tú lo sabes Me defiende por el monipote Pronto volveré pa' atrás Pronto volveré pa' atrás Yo sé que estás cabrón, vivo y sol ya Pronto volveré pa' atrás Sigo pasando en ti Desde que te vi quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti, déjate tú más que a mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes No sé quién está tratando de ser Porque eres buena y tú lo sabes Me defiende por el monipote Pronto volveré pa' atrás Yo sé que estás cabrón, vivo y sol ya Yo sé que estás cabrón, vivo y sol ya Amor de grande, cristiñando se toca Amor de grande, oh, 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 oh Amor de grande, oh, 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 oh Tiene cuerpo de diosa Amor de grande, cristiñando se toca Amor de grande, amor de grande, oh, 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 oh Porque tú eres buena y tú lo sabes No tengo corazón pa' tú tener la llave Yo soy el más real, chiquilla, créeme Como un cristiano piensa en Cristo, pienso en ti, ey Cuando chingamos estás gritando, ay, papi Colombianista de calle Ese trotito pesa, che Mi ablita ilumina tengo que yo en ti Desde que te vi Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me abrigo en ti Dejate tu madre que en mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes Porque eres buena y tú lo sabes